Estamos con todo el tema del Cuadernos Gate, recién con Sebas Cazón repasábamos un poco quiénes van a estar declarando. El lunes que viene tiene que declarar Cristina Fernández de Kirchner, el lunes 13 en indagatoria. Y hoy Ángelo Calcaterra, que ojo, porque el que está, digamos, imputado y detenido en realidad es... Sánchez Caballero. Sánchez Caballero, hay que ver si Calcaterra hoy, dueño, no empleado como Javier, dueño, declara como arrepentido o no. Claro, claro eso. Exactamente, bueno, se habría presentado supuestamente, esporádicamente, Ángelo Calcaterra. Sí. Hay quienes dicen que había un noveno cuaderno donde estaba mencionado Papá Fraco, Primo Ángelo, Marcelo Mindlin, que no se sabe dónde está exactamente. Pero bueno, ayer el abogado civil de Cristina Kirchner, el señor Gregorio Dalbón, dijo que había hablado con la propia exmandataria y que le había referido que se venía una determinación importante por parte de la senadora en este tema puntualmente. Lo tenemos en línea, Gregorio Dalbón, así que le podemos preguntar directamente a él. ¿Qué tal, Gregorio? Yo soy Juan Amorín, Rocío Quirá y Sebastián Cazón, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Bueno, contanos un poco de qué se trata o qué nos podés adelantar de esto que anunciabas ayer. Mira, en principio lo que se planteó, o por lo menos lo que yo planteé, es que quieren allanarle la casa, que les salen las puertas, bajo las condiciones nada más simplemente de humanidad. O sea, que si quieren filmar y sacar fotografías de sus cajones íntimos, no. Si quieren entrar a un país de profesor, no. Si quieren venir después con el secretario, no esperar, yo les planteé no esperar el permiso de un senado. O sea, que ella colabore con la justicia, si no tal, es definitiva, no hay absolutamente nada que esconder. No hay ningún tipo de problema. El tema es que utilizan, evidentemente, esta cuestión de la charla que está en la expresión está por la cuestión de noticia nacional e internacional. Bueno, pasarlos un poco la boca, sacar un poco de contexto al senado, a Pichetto, y que directamente vengan sin cámaras, sin celulares. Pero, en realidad, el año de la charla tiene por qué ser con tibetes cinematográficos, ¿no? Claro. Y tampoco con comunicaciones, como muchas veces han existido. Pero si mantiene el decoro, me parece que no está mal, bajo ningún punto de vista, que se haga la granita. Este planteo, al principio, que estuvimos conversando, tanto como, bueno, tras este montón de cosas que tienen que ver con circunstancias de la causa, que, bueno, a mi criterio, los cuadernos no se quemaron. Pero, bueno, eso tendríamos que verlo. Yo entiendo que el día viernes, o el día sábado, para las tapas de los diarios del domingo y del sábado que viene, para que sea más espectacular la situación de Cristina, el día lunes 13, luego de la ley del aborto, van a aparecer, o va a aparecer algún tipo de circunstancia que diga, bueno, acá aparecen justamente unos cuadernos que no han sido quemados, donde está la expresidenta expuesta en esto que se armó, digamos, para tratar de, bueno, de meter presa a gente, que alguna puede tener algún tipo de vinculación con la corrupción, pero otra no. Y otra de las cosas que siempre le manifesté, y ayer estuvimos hablando a largo tiempo, es que yo entiendo que los gobiernos son corruptos, pero, y que también pudo haber habido corrupción dentro del gobierno de Cristina. Lo que no voy a sostener es que, conociendo a la Cristina, ella más en la vida, ella pudo haber estado metida en cualquier circunstancia que tenga que ver con cuestiones de, que tenga que ver con la corrupción. Sí pudo haber habido funcionarios infieles, y sí pudo haber habido personas que se enriquecieron con la función pública, pero de ninguna manera, Cristina, y mucho menos con estas paradeses de un cuaderno, un tipo que le tiene una granada en el superior, como fue lo que decía ayer en un programa de televisión, y que la esposa la abrazó, y le cojó un departamento con esa mirada, ya estamos hablando con gente de mal, o sea, no con gente de bien. Acá la denuncia no la hace Manipuliti, ni la hace un senador impoluto, sino que la hace un militar retirado que, en una de sus locuras, desde el Granado Superior, fue preso, y según la propia esposa, dice que salió porque se hizo loco. O sea, ¿qué veo similitud del derecho a alguien que lo hizo de un tipo como ese? Y además, en detener personas con fotocopias como prueba, ¿no? Me parece que es inédito, no me parece que sea tan consistente. Sin embargo, no creo que sea una denuncia para dejar pasar. Claro. Dalgón, Sebastián Casón, lo saludó. O sea, usted lo que está planteando es que Cristina ya va a poner a disposición de la justicia el allanamiento en las tres propiedades que Bonadio pidió allanar. Bueno, no, no, eso fue lo que yo le plantee, y que ella va a decidir, es lo siguiente, es, no dependamos de Pichetto para que vengan a buscar o allanar o hacer el operativo que quieran hacer, bajo ningún punto de vista, porque vos no tenés nada que esconder. Entonces, no dependamos del Senado y cualquier cosa, bajo las condiciones que podamos poner, que es simplemente, simplemente, el decoro hacia la casa de que es una mujer viuda. El decoro hacia sus cosas íntimas, porque aquí en Uruguay lo que tiene son, nadie va a querer ver las cosas íntimas de Cristina Fernández, estoy hablando de ropa interior, de la ropa que tiene, del ropero, los zapatos, o sea, que no haya fotografías, que no haya filmaciones, pero que si entren, no hay problema, que busquen lo que quieran, que toquen las paredes para ver si son huecas, todas esas estupciones que están haciendo, tienen que ver con la historia de tratar de lastimar y de que esto es una noticia nacional e internacional. Por eso le digo, si no tenemos nada que ocultar, ¿para qué esperar que un senador tenga el poder en sus manos para decidir si van o no a allanarse la casa? A mí la puerta. Aparte me dijo ella, me dice, ya me allanaron, Gregorio, ya allanaron Santa Cruz, la casa de Florencia. Le digo, bueno, ¿encontraron algo o no? Y entonces le digo, ¿para qué vamos a estar esperando que el Congreso le dé la orden para que Bonadio pueda entrar gracias a Pichetto? No, esto es una cuestión. Pero bueno, es una charla que yo he tenido con ella, le he dado la idea y ella va a tener y va a decidir los tiempos y el momento en donde puede llegar a ser este tipo de situación y de declaración ante el juez Bonadio mediante un escrito presentado por el doctor Geraldi en estas condiciones. Claro. ¿Dalbón, van a pedir que se aparte a Bonadio de la causa por no haberla mandado a sorteo? Bueno, yo entiendo que no hay forma de no pedirlo. No hay forma de no pedirlo porque es una forma ilegal de llegar a una causa de esta naturaleza. Por eso yo escribí en algún momento algún tuit que dije, qué lástima que no hicieron las cosas como correspondían, ¿no? Porque tanto el periodista como el fiscal de Tornelli tenían nuevamente una causa que yo no subestimo, que yo creo que puede ser una causa importante, pero que la mancharon con irregularidades jurídicas que no tienen solución. O sea, ya el hecho de todo lo que se instruyó con un juez que no es natural, con un fiscal que aprovechó los tiempos, que directamente invitó a la casa al periodista, me suena todo muy de entrecasa. ¿Y cuándo van a hacer esta presentación, este pedido de apartamiento de Bonadio? Y yo entiendo que en esta semana, por supuesto. Sí, sí, en esta semana, sí. Apartamiento, recusación, quizás esperamos un poco, porque también hay algunas cuestiones que tienen que ver con las estrategias judiciales, y la verdad que están haciendo una tras otra. Vamos a dejar que hagan todas las que puedan, para tratar de ponerlos al descubierto. Ahora fíjate que Tornelli ya solo nos anima, llamó a Rívolo, evidentemente tiene necesidades de organizar como un equipo de manipulite para tratar de llegar al fondo de la cuestión, y no solamente al fondo, sino al objeto que quieren, como objeto obtener el premio, que es Cristina Fernández. Y no se hace así. Si esto hubiera sido realmente sorteado, y no hubiera habido formular opinión, y hubiera sido realmente una causa instruida con total franqueza por parte de la justicia, nosotros con total franqueza podríamos haber esgrimido una defensa. Pero cuando vos te encontrás con alguien que te hace mula, que realmente en vez de tocarla con el pie, le agarra con la mano y avanza a 20 metros, bueno, nosotros no vamos a hacer ese tipo de situación, no vamos a esconder al contrario, que estaba diciendo que podríamos abrir las puertas para que puedan venir, pero también lo que tenemos que hacer es defendernos de esa trampa y tratar de utilizar esa trampa como una estrategia defensiva, porque si vos permitís que te agarren la pelota con la mano, que la lleves, que hagan lo que quieren con la causa, que se siente el periodista hablar en la casa de Stornelli, que Stornelli se lo lleve a la fiscalía, que Stornelli no haga la denuncia, que el fiscal directamente se quede con la causa, que después vaya a hablar con el hombre este, que hable 45 minutos y le saque el abogado, que Bonadio sea el juez cuando tendría que haber sido sorteado, me parece que todas estas cuestiones hacen que la causa sea nula, de nulidad absoluta, pero bueno, estamos ante Comodoro Pi, yo como siempre digo, ante un barco de fenicio que está manipulado por un mascarón de proa, que es Claudio Bonadio, un empleado de Mauricio Macri, que lamentablemente, bueno, tiene una obsesión con Cristina, que yo no lo puedo entender, porque si tuviera realmente posibilidades de detenerla, las habría podido hacer sin ningún tipo de inconveniente durante los dos años que mantuvimos la defensa de Cristina sin fueros, entonces no entiendo ahora por qué tanta hazaña, cuando la podía haber tenido, con lo mismo que tiene, con lo mismo que tiene, antes de que ella jure como senadora, lo que pasa es que claro, como el poder judicial de Comodoro Pi depende de Mauricio Macri, al momento que Bonadio podía haberla detenido sin fueros, Mauricio Macri le dio la orden de no detenerla, porque entendía que Cristina Fernández dividía el peronismo, ahora, después de la denuncia de Juana Morín, de tu compañero, evidentemente, lo que se dieron cuenta es que María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, increíblemente, declinaron todo lo que era su imagen positiva, en silencio, sin hablar una palabra, Cristina ascendió a tener una imagen positiva mayor, y se pegaron flor de susto, y dijeron, guarda, porque ahora, no es que se para el peronismo, ahora nos puede llegar a ganar, acá la foto con Moyano nos indica, tranquilamente, que ella no quiere separar al peronismo, después de siete años, fijate el gesto también de Moyano, más que nada, y el gesto de ella, de juntarse, acá me parece que hay tres nombres, que quieren separar al peronismo, que son, Masa, que es, Bocio, y que es Pichetto, estos tres hombres, quieren separar al peronismo, pero la realidad, no es que quieren separar al peronismo, es como la época de Evandor y Perón, quieren hacer cristinismo sin Cristina, Evandor quiso hacer peronismo sin Perón, ahí sabemos como terminó la historia, como terminó Evandor, y como terminó Perón, Perón terminó presidente, y Evandor, bueno, búsquenlo en la historia. Gregorio Dalbón, muchas gracias por atendernos, te mandamos un abrazo. Otro para ustedes, hasta luego. Hasta luego. Pasaba el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, en Crónica Anunciada.